El tema de ahora es, ¿cómo te gusta a ti con la luz prendida o apagar? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Ay, mi madre! Es que, ¿qué cosa? Ahora voy a preguntar yo. ¿Qué cosa prendida a apagar? Refresquense, refresquen mi cerebro. Bueno, che, ¿cómo te gusta a ti? ¿Qué cosa? La luz prendida o apagada. Pueden llamar al 7, al 7, 8, 7, 8, 5, 2, 12, 40, 7, 8, 5, 2, 12, 40, para que me diga cómo te gusta a ti. Vamos, Clara, oye, estamos hablando de romanticismo, coqueteo, la de estos, langosta, ¿cómo te gusta a ti? Fíjate. Habla, claro, no me venga con esa leña. No, te voy a hablar, claro, pero siempre me gusta. Señora, es una encuesta, señores y señores, usted puede llamar. Y lo que están en las redes sociales, nos pueden llamar al 7, 8, 7, 8, 5, 2, 12, 40. Hop, tú sabes escribirlo por ahí para que la gente lo escriba. Es que apagada. Estamos haciendo una pequeña encuesta, a ver cómo está la generación hoy en día, o cómo ha cambiado todo. ¿Cómo te gusta? ¿Con la luz prendida o apagada? Prendida. ¿Te gusta prendida o apagada? Apagada. A mí. Ahí va. Vamos a empezar con langosta. ¿Prendida o apagada? Apagada. ¿Apagada? Sí, ¿verdad? Apagada. ¿Totalmente? Sí, porque siento... Ni una lucecita en medio. Es que siento como que hay romanticismo para mí. ¿Apagar? ¿Apagar? O sea que solamente lo que escucha. Lo que escuchamos y los sentidos y... Y los... Ah. Ok. Se lo vivió. Yo no lo imagino. Se va a literalmente. Me gusta. Me gusta. Se ha venido. Muy bien. Espector de Francis. Oye, veo. Eso fue... Anyway. No, y después que tú digas... Mentido. Ready. Mira, Hop. Hop. ¡Ay, qué rico, mami! ¡Eso! Mira, Hop va a decir... Yo no vuelvo. No vuelvo jamás. ¡Qué rato! Sí. La gente no tiene pudor. Anyway. Maki. Maki. ¿Cómo te gusta? Apagadita. ¿Apagadita? Sí, porque te... Te bajen... ¿Apagad completa? Bueno... Si fuera... Si fuera tu primera vez... Tiene que ser apagad completa o por la luz prendida. Te la puse difícil ahora. Es la primera vez. Es la primera vez. Primera vez que va a tener ese romance lindo con tu... Con esa pareja. No, Chacho, tiene que ser apagado. Porque es que a mí me dan los nervios ese jodido. ¿Eh? Perdón, no se dice. ¡Uy, bebé! ¡Uy, bebé! ¡Uy, bebé! ¡Uy, bebé! Bueno, bueno, verdad. Vamos a las líneas telefónicas antes de seguir con nosotros. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Marta de Humetau. ¡Martita! ¡Saludos! ¡Un aplauso a Marta! ¡Fiesto! 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 Estamos venidos, señoras y señores, que nos digan. Sí, que llamen. Este, Marta, hay mucho... O tú tienes el abanico encima. Yo sé que hace calor, pero... Tienes que salirte de dónde está, porque te oye como... Como si fuera en guerra con un motivo. Mira, estoy aquí en la cama, casi en Nueva. ¿Cuándo te estoy diciendo? Él sabe que ella está ahí. Marta. Marta. Ella está en el mood. En el mood. Pero deja que te explique, porque imagínate. Digno, Marta. Digno, Martita. Vaya, ansiado, la mierda. Uno de ustedes. Eso así. Marta, te pregunto. Ajá. Te pregunto. ¿Está? ¿Apagada? ¿Aprendí? Apagada, pero como yo tengo mucho material, si mi pareja quiere ver el material para que esté alto, pues que prenda la luz, o no. Hasta esa. Marta, me has hecho pensar. Marta, Marta, tiene tanto material que el humano ni se lleva la luz allá. Tiene el día del tiempo. Estoy buscando que me haga el favor que tengo una dieta y no esté comida. ¿Qué? ¿Qué? La boca. ¿Hop? 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 Para apagar la luz o prenderla, prendía. ¿Se te atreve? Se le pone la planta. Bueno, anyway, tenemos Electro Boy que está decidido a ir para allá. Así que... La... La... Electro... Vamos a ver. Buenas noches. Hello. ¿Quién me habla para allá? No, no. A mí me gustan así, jovencito. ¿Cómo que este sea? Ejá. Ejá. Primero te sacas lo de la boca y hablamos después. Ok, está bien. Hello. Ah. Se me... A buscar... Ah, pues tenemos Electro Boy para ti. Electro. Electro. Enganchó de nuevo. Bueno. Señora y señores. Está ahí en... Vamos a una... Hay pausa. ¿O no? Ya estamos ready. Ya. ¿Ya tempranillo? Sí, ya. Ay, ¿no? Desde que no ven hasta ahí tú. Bueno. Prendía o apagaba, joven. Vamos a ver. Este... Con un poco de luz. Teno, teno. Es la primera vez, porque estamos hablando de la primera vez. No de que, ah, ya llevo tiempo. Porque tú no sabes algo. Ahí va. Ahí va. Ay, mija, como que lo conejo. Chas. Lo conejo de atrás. Chas, chas. Chas. Esto es terrible. Ya vamos a ver con lo que él sale. Sí, porque ya estamos a ley de nada. Sí. Mira. A ley de decir, bye. A ver qué va a decir él. Si es o o... Aprendida. O apagada. Apaga. Eso está bien interesante. Apaga. Tenú. Ok. Te voy a decir algo. Ahí va. El hombre de... Hablando claro, hablando claro. A veces, cuando es la primera vez, uno quiere ver. Uno quiere observar. Uno quiere ver, experimentar, ver esa carita tan linda, ese cuertecito tan bonito. Y ay, qué rico. Ese moldillita. Todas esas cositas a uno le gusta ver. Ya cuando ha pasado el tiempo, que llevas como siete, ocho años, negra. Apaga la luz. Olvídate de eso. Apaga la luz, es mejor con la luz apaga. No sé. Esa es mi opinión. Gracias. Usted diga. Pero a mí me gusta. 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 Hay veces que hay verdad. Yo entiendo que hay el mood. Depende el mood. Depende el mood. Depende el mood. Depende a apagar. Pero yo soy bien observador. Sí. Hay gente que eso depende. La gente y... Yo tuve una pareja que el mundo me ayudó. Pero la primera noche. Pero la primera noche. La primera noche. La primera. A mí me gusta ver. No puedo. Yo la dejo aprendida. Yo la dejo. Loces de colores. La generación. Tipo disco. Es verdad. Tipo disco. Este es lo que tiene es una disco montaña. El cuarto bien brutal. O sea. Yo que ahora tengo el... Dale. Deja de caer todo el peso. Que tú sabes. Mira, Francia. Yo compré un aro de luz. ¿Un qué? Aro de luz. Así te lo van a dejar. Gracias.